¡Aquí está! 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 Tenemos la suerte, la dicha de poder tenerlo acá y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso, como se debe, por supuesto, al señor Jimmy Banem. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Y qué expectativas tenés para esta noche? Una explosión, yo creo. ¿Cómo lo ves a Argentina en cuanto a la escena electrónica? Es lo mejor en el mundo, sin duda. ¿Hay algún secreto, vos sentís que hay alguna fórmula, algo para que un buen DJ llegue a tener la trascendencia que tenés vos? A nivel mundial. No sé, pues, creo, para tener una buena alma, yo creo. Es secreto. Lo tengo a Laureano Alonso que también me gustaría, si le quisiera hacer una pregunta a Jimmy, que aproveche que lo tenemos acá. Simplemente agradecerle, de parte mía y de toda la gente de Tucumán. Así que nada, esperando la noche y bailar como nunca. Gracias. Gracias, es un placer. Igualmente, hermano. Hola, soy Jimmy Van Am, y estás escuchando Jueves electrónico en Machines en la tarde. Somos Polo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!